Han pasado 25 años desde que identificaron el VIH-SIDA. ¿Y qué sabemos? Lo que hemos sabido siempre. Protección. El sexo seguro previene la multiplicación de este virus. Utilice un condón. ¿Realmente es así de simple? ¿Cuál es la alternativa? En los Estados Unidos solamente. Más de 100,000 hispanos han muerto de esta enfermedad. ¿Y sin un condón? Compañeros, ustedes también pueden ser uno más. Protéjanse. Únanse en esta lucha. ¡Gracias!